Las autoridades de la Ciudad de León, en conjunto con los combatientes históricos de este municipio, llevaron a cabo la conmemoración del asalto del Comando Juan José Quesada. De esta manera se está trabajando en conjunto con cada uno de estos miembros, logrando recordar los principios y valores de los héroes y mártires de Nicaragua. Un acto que nos permita recordar a nuestros héroes y a nuestros mártires, recordar los principios y valores de aquellos que ofrendaron su vida por la liberación de Nicaragua. Cuando nos acordamos ahora en diciembre con el niño Dios, el niño Jesús y las enseñanzas de Jesucristo con una opción preferencial para los pobres, es hora también de acordarnos de nuestros combatientes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de las columnas Rigoberto López Pérez y de todos aquellos héroes y mártires que dieron su vida por Nicaragua. Tuvimos un minuto de aplauso porque era recordar a nuestros hermanos caídos a lo largo por la liberación de Nicaragua. Para los combatientes es importante realizar este tipo de actividades en conjunto con las autoridades, ya que recuerdan la lucha que realizaron para lograr una Nicaragua libre. Se conmemoran muchas cosas, principalmente en esta fecha la toma de la Casa de Chema Castillo, una de las gestas heroicas de nuestro Frente Sandinista, de la que dieron empuje a toda la población para el apoyo durante la lucha. La gesta histórica de la toma de Chema Castillo, de la Casa de Chema Castillo, donde se logró la salida del comandante Daniel Ortega, nuestro gobierno, nuestro presidente, salió Lenin Cerna también, fue la gesta heroica de nuestros compañeros del Frente Sandinista, el Roberto López Pérez, ahora lo están celebrando aquí, un aniversario más. Un 2015 en paz, en tranquilidad, sin represión como en aquellos tiempos, hoy la estamos gozando no solo nosotros, los que quedamos, sino que las nuevas generaciones, que por el sacrificio de nosotros en aquel tiempo y que arriesgamos nuestra vida, pues esta es la recompensa para los que quedamos vivos. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.